Bueno, lo primero, transmitirme en el estado de ánimo que yo no estoy de duelo. Quiero decir que a la semana decidí que no estaba de duelo y que había que pelear. Y a partir de allí participo en múltiples reuniones. Al principio casi todas eran de sacar del duelo a los compañeros que estaban en eso. Y poco a poco la cosa va mutando y lo que ya están, varias cosas, están en combativos. Les quiero transmitir esto que es una vivencia y descuento que acá debieron estar todos en combativos. Pero a veces el aislamiento y las vacaciones que se generan una situación de angustia que no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, ni con el nivel social, ni nada. El que está más aislado está más abatido. Esto es una comprobación empírica que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es el mensaje? Dentro de ese mensaje podemos comentar varias cosas. Lo primero para entender la política actual hay que tener bastante claro qué está pasando con la política internacional. O sea, nosotros. No es que nos afecte a lo que nosotros tenemos que hacer, pero sí para entender. Un brevísimo resumen es, en la crisis del 2008 es claro que la ganó el capitalismo financiero. La crisis de la ley manbrada, así dicho, donde los recursos del Estado se transfirieron para soportar las entidades financieras. ¿Contra quién ganaron? En Estados Unidos contra el complejo industrial militar que es el que desde la Guerra Fría había mandado las reglas. Y eran reglas del capitalismo industrial. Hoy, el que domina es el capitalismo financiero, que es esencialmente distinto que el productivo. Si hoy tomamos todas las bolsas del mundo, sumamos los valores, el que tenga ganas que lo haga, ya no lo leí. Pero quiero decir, sumo todos los valores y el capital financiero casi llega a 20 veces el capital productivo. Dicho en términos prácticos, si Marx naciese ahora se dedicaría a otra cosa, porque la plusvalía tiene poco o nada que ver. Hay una nueva plusvalía, no sé cómo llamarla, que es la del giro de los manejos. Y las unidades productivas se compran y se venden como si fuese el caramelo en el kiosco. No tienen mayor trascendencia y por eso se ven las cifras siderales de venta de una fábrica que fabrica tal cosa, tal otra, cuando está en una posición estratégica de la globalización de los mercados, vale mucho, independientemente si hace más, hace menos, etc. Y el capital tecnológico permite hacer casi cualquier cosa que deseamos, dentro de los límites del conocimiento. En esta visión, la globalización significa la captura de zonas de poder instrumentadas por ellos, no por nosotros. En ellos, yo lo interpreto ahora como que el Departamento de Estado ha puesto la mira estratégicamente desde hace mucho, que siempre ni yanqui ni marxista, etc., 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 nosotros somos siempre una presa deseable, fundamentalmente territorialmente. En esa estrategia, ellos siempre tienen curso de acción contingente, que se llama, que se tiene la carpeta lista y estudiada permanentemente cuando se abre la fisura, para meter, si sabemos, Evo lo denunció claramente como hacían en Bolivia, y que todos nuestros países tienen ese ojo puesto en nosotros. Hoy, ese ojo impulsó, ayudó, operó, para que se le diese el vato a caso que entrase un empleado de ellos, digamos así, es una ironía, pero aparezca Macri como el individuo que lleva adelante la reforma que a ellos les importa. Ese es nuestro enemigo, ese conjunto. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Primero, deslegitimar a la política y los políticos. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen capacidad de aglutinar, capacidad de mover, etc. Entonces, la situación de estar mirando qué hace el partido, es algo que ellos funcionaron. Tratan de pinchar en esa situación. Entonces, el partido, los dependientes del partido, como los afiliados, digamos, ese diálogo, ellos lo tratan de romper de la forma tradicional que se conoce. La acción nuestra debiera ser cómo soportamos la política y no los partidos, fundamentalmente. Pero, ¿qué quiero decir? Esto para mí es un orden de claridad, no una jerarquía. Entonces, deslegitimar a los políticos la forma más fácil y que se aplica en todos lados es la corrupción. Se le demuestra a alguien que manejó todo el país e hizo un... cambió de casa en el mismo barrio y es más linda, chiquita. O sea, eso me sirve para suponer que es todo lo que hace falta. Y eso sucede en todos los países. El paso siguiente en esa jerarquía es deslegitimar los partidos. Primero los políticos, después los partidos. O sea, a medida que le doy a más dirigentes, el partido se va lesionando y poco a poco se va digregando. Y luego, y por último, y muy importante, y es la que menos lugar de ataque tiene, son los movimientos. Nosotros podemos estar en el movimentismo sin lugar a dudas y ese es un punto que ellos todavía no encuentran como atacar, me parece. Y que nosotros debiéramos movilizarnos para poder trabajarlo. Entre todas estas cosas, además de tener varias reuniones, algunas iniciativas que todavía no puedo comentarlas, pero que estamos. Y que no tengo mayores dudas que muchos de ustedes van a estar involucrados entre 20 días o algo por el estilo, cuando podamos. Porque no es que nos quiera contar a ustedes, que no queremos recibir ataque antes de estar con algún esqueleto armado. Entonces, en todas esas iniciativas, hay algo de nosotros que quiero comentar. Nosotros ya está abierta. ¿Se acuerdan que yo varias veces insinué críticas a nuestro gobierno? Y algunos de los compañeros siempre decían, compañero, no se pueden decir estas cosas. Sí, está bien. Vamos a ponerlo en términos. No es culpa, yo estoy analizando la situación porque creo que ese fue un error importante nuestro. Porque no se trata, si yo decía o no decía, se trata que no asumimos la crítica. Y en otros lugares, donde hacíamos el análisis, recuerdo, y hay testigos, etcétera, que decíamos, que damos varias, decíamos, si se avipan ahora el gobierno. Porque hablábamos en términos de terceros, porque nadie tenía acceso a modificar los planes. Este es un detalle que tenemos que tener importancia. Faltó una comunicación interna y esa ausencia se notó. Y ya dos años antes venimos diciendo, si se hace así, si se hace así, tenemos posibilidad de recuperarnos. Fuimos tomando un camino equivocado, desde endeudarnos nosotros también, que le justifica al nuevo gobierno endeudarse, cuyo objetivo es absolutamente distinto. El endeudamiento de Macri nos afecta mucho porque va a esa otra posición internacional. Es decir, que todas estas cosas van armando, y yo voy a comentar un hecho personal. Yo siempre defendí la posición nacional. Y coincidía con el gobierno de Cristina en eso totalmente, y nunca nadie la defendió mejor en mi vida política. Ahora, yo me afilié a partido, porque creo que la mejor estructura para pelear la quiero pelear desde adentro, porque ahora sí quiero ir a decir a él, pero lo hice, y creo que es la forma de hacerlo. Antes no tenía mayor interés, adentro fuera lo mismo. Bueno, nada más. Gracias, compañero.